Chiapas es sinónimo de solidaridad, afirmó el presidente de Guatemala, Álvaro Colum Caballeros, tras recibir el doctorado honoris causa que le otorgó la Universidad Autónoma de Chiapas. Hay mucho en Chiapas para Guatemala, hay mucho en Guatemala para Chiapas y hay mucho. Si a mí me preguntaran cómo le llamaría yo a Chiapas, solidaridad, esa es la palabra que para mí en mi vida ha sido ese corazón bondadoso y amoroso de los chiapanecos y las chiapanecas. Así que tengo un gran agradecimiento para México, para Chiapas, para Tustra y ahora para esta linda universidad que conocí el día de hoy y les prometo ser de su comunidad, respetarla y honrarla. Señaló que la historia de Chiapas con Guatemala es de toda la vida, pues comparten la cultura maya, folclor, gastronomía y una frontera que debe ser amigable. En el auditorio de los constituyentes y ante los integrantes del Consejo Universitario recordó la página de los ochentas, cuando en Chiapas se acogieron a los desplazados de su país por la guerrilla. Estos siete años de trabajo con nuestros refugiados aquí en México, oí sus testimonios, dormí en sus aldeas, estuve con ellos y ver ese trágico huir de su país, de su tierra, con un ejército que venía machucándole los talones y que el pueblo chacampaneco salvó esas 33 mil vidas que vinieron a refugiarse a México. Y me consta que las familias chacanecas pobres, las primeras semanas compartieron su pobreza con los nuestros, compartieron su frijol, su maicito, su techo, y lo hicieron espontáneamente. Después, un bondadoso gobierno mexicano y de aquí de Chiapas inician todo un proceso de acompañamiento de décadas. Ellos vinieron en el 82 y nos empezamos a retornar en el 74, 75. Eso no lo puedo olvidar. En ceremonia solemne, el rector de la Universidad Autónoma de Chiapas, Jaime Valls Esponda, invistió con el máximo grado honorífico que otorga la universidad. Su labor humanitaria a favor de las causas más justas de la sociedad guatemalteca y de Centroamérica, y en su lucha por dignificar la situación de todos los migrantes. Valls Esponda dijo que es la primera vez que esta universidad entrega tal distinción a un presidente en funciones, y es que Álvaro Colum ha sabido subir el tema de la política migratoria, de desarrollo y combate a la delincuencia en el plano internacional con el respeto a los derechos humanos. Tal y como lo ha hecho en Chiapas, el gobernador Juan Sabines Guerrero agregó. La geografía, la cultura y la historia que Chiapas comparte con Guatemala une e identifica a nuestros pueblos. Los sentimientos que nos hacen comunes amalgan la fraternidad y amistad que ha dado sustento a una larga y fructífera relación de buenos vecinos. El pueblo de Chiapas y los universitarios, tenemos la plena convicción de que usted reúne sobradamente las prendas y cualidades personales para ser depositario de esta máxima distinción académica. Así lo demuestra su dimensión de estadista y su labor humanitaria a favor de las causas más justas de la sociedad guatemalteca y de Centroamérica. Con imágenes de Alberto Salinas, José Ángel Gómez Sánchez, TV10 Noticias.